¡Carnaliños! Pásenle otro capitulazo de modo carrera, lo que hoy nos espera será épico. Si hay alguna persona nueva por ahí, déjenme les explico cómo está la cosa. Estamos así güey, así de calificarnos a la Champions League, depende totalmente de nosotros. Y la verdad es que tengo mucha confianza porque tenemos al actual goleador de la Premier League con 32 goles, Raúl Jiménez. En el capítulo anterior empató este récord y estoy seguro que en este lo vamos a romper. Jugaremos ante el Everton, ante el Manchester City, ante el Chelsea y ante el Leicester. Lo bueno es que estos son rivales directos en la clasificación a Champions. Y lo malo, aparte de que son unos equipazos contra los que vamos a jugar, es que yo la he pecheado en momentos importantes y además el FIFA se ha pasado de lanza. En el anterior capítulo me robaron de una forma vergonzosa. Y es por todo eso que la clasificación a Champions está en duda. Andrés Iniesta no quiere que lo enviemos a la banca contra el Everton. Es que todavía ni siquiera pienso en la alineación, güey, bueno, lo voy a considerar. Bueno, pues vamos con un 3-4-3 bastante ofensivo. De momento Iniesta no va como titular. Lo tengo en la banca porque en el segundo tiempo quizá le dé minutos, ya que en tan solo dos días vamos a jugar contra el City. Aparte de que el Everton es un rival directo, hoy les traigo ganas a estos güeyes. Porque acuérdense que nos vencieron como locales y eso no se va a quedar así. Hay que devolverles esa derrota. Pues aquí vamos con otra final más para el equipo. Que la pise ahí todo lo que quiera, güey. Vale, no, a lo mejor me hubiera dejado que la pisara ahí todo lo que quisiera. Es que el güey no me dio tiempo para hacer nada. Le pegó de primera. Y ahora cómo le entro al Everton si se defienden con todos estos vatos, güey. A huevo, encontramos el hueco. Dale, Herrera. Empátalo. ¡Al palo! Y se la queda Pig. ¿Por qué? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Ay, cabrón! Está si me caí el segundo. Bien. Vamos, David Luis. Pica Raúl. Pica Raúl. Dale. A romper el récord. Vamos. Récord de goles. ¡Gol! ¡Vamos! Empatamos. Y rompemos el récord. Nuevo récord en la Premier de un mexicano. Raúl Jiménez pasa a la historia, amigos, en este modo carrera. Nuevo récord de competencia. 33 goles de Raúl Jiménez. Balón de oro para Raúl Jiménez. Yo no sé ustedes. En los comentarios, díganme. Balón de oro para Raúl Jiménez. Esa es, güey. Venga, Podencia. Qué buena. Centro. Raúl. ¡Cabezas a gol! ¡Vamos! ¡Quiménez! Venga. Se termina, se termina el primer tiempo, amigos. Le logramos dar la vuelta. Cuando más lo necesitábamos, apareció nuestro mejor jugador. No más que hay malas noticias porque el Chelsea le está ganando al Tottenham. Lo que me conviene es que empate. Ah, la sacó Pickford. Es que me volví loco, amigos. Creo que debía haberla centrado. Bárralo. Bárralo. ¡A huevo, güey! ¡Qué buena barriga! Sin burzón. Y la metió ahí. No mames. ¡Ay, cabrón! No mames. Casi me cago del susto. ¡Chinga! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡No mames! ¡Me quedó! ¡Eh, quítensela! ¡Quítensela! ¡Quítensela, hijo de su madre! ¡Bien, bolía huevos! Pues como ya es el minuto 70, me aventé los tres cambios. Entra Semedo, Johnny y Joao Mutiño para pasar a jugar el 4-4-2, amigos. ¡No mames! ¡Bien, bien! ¡Bien aguantado, güey! ¡Bien aguantado! ¡Vamos! ¡Ah, huevo! ¿A dónde vas? ¡Otra vez bolí! Estás dando un partidazo, hijo. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Le ganamos al Everton! ¡Vamos! ¡Tres puntos más! Felicidades por la victoria de hoy. ¿Te gustó la segunda mitad? La neta no. El Everton me metió atrás. Pero supimos sufrir. Aguantamos. Y fuimos los mejores. Y sí, tenemos decepcionado a Andresito. Porque no le di los minutos que le prometí. La rotación es importante. Es que no. No vi claro meterlo, amigos. La aposté mejor por Joao Moutinho. Bueno, ahora sí. Ya todos tenemos los mismos partidos. Estamos a un punto de alcanzar al United. Que juega contra el Everton. No más que nosotros vamos contra el City, güey. Y el Tottenham juega contra el Aston Villa. Con este partido nos jugamos la temporada. Creo que este es el bueno. Porque los demás partidos son contra rivales directos. Pero es que estos güeyes son bravísimos. Me daría por bien servido con empatar, la verdad. Su equipo va camino para clasificarse al Europa League. Ese no es el objetivo. El objetivo es Champions. El partido ante el City es un choque de titanes. ¿Quién se llevará la victoria? ¿Quién sabe, güey? Es que yo siento que en este partido nos jugamos la temporada. Voy a dar todo para ganar. En el encuentro de hoy habrá tensión en las dos partes. El Manchester City se está jugando el título de liga contra el Liverpool. Por eso es que hoy ponen a su mejor cuadro posible. Y nosotros estamos aún con el sueño de clasificarnos a la Champions League. Será una verdadera lucha de titanes. La primera barrera de David Luiz. Acertado. Vamos. Venga, Raúl. Venga. Jiménez. Raúlcito. Gol de Raúlcito. Vamos. Gol al City. Venga. Nico para Raúl. Y Raúl que no se calabacea en frente de Ederson. Lo vence. Llega a 35 goles. Y de momento estamos venciendo al City. Pinche culo. Ay, a huevo bien. Sácalas, sácalas. No mames, va cerrado. Cabrón. Qué nervios, amigo. Aquí me va a dar algo, güey. Ay, aquí me va a dar algo. Venga, venga, peleásela. Venga, venga, venga. Peleásela, peleásela. A huevo, güey. Sácala, sácala. Vale, madre. Muchos rebotes siempre le quedan al City. Sal. Bien. Vamos a dama, vamos a dama. Vamos a damita. Qué buena, qué buena. Qué pase para Nico. No. Creo que tenía que haberme acercado más. A huevo, güey. Andamos bien, eh, con las barridas. Dásela. Dásela, Nico. Vamos, Raúl. Doblete. No la falles. Quimérez. Golazo. Vamos. Gol de Raúl. 2 a 0. Aparece otra vez Nico. Una calca de la otra jugada. Primero una gran barrida con David Luis. Después asistencia de Nico. Y el mexicano que está prendidísimo. No la falla, amigos. De zurda, de derecha, con la cabeza. De todos los sabores y colores. Raúl Jiménez hace golpes. Hasta el momento hemos hecho un trabajo impecable en la defensa, güey. Bien tapado. Y al contragolpe. Creo que ha funcionado. Dásela, Dama. No, James. Tiene que ser el 3 a 0, güey. Tiene que ser el 3 a 0. Tactic de Jiménez. Jiménez, gol. Tomen, tomen. Toma, Guardiola. Na, 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 na. Hactrick. El mexicano aparece en los momentos importantes, amigos. Se parece al bicho. Bien, Adama está recuperando balones. Es que en la defensa estamos impecables Unos momentos después No manches Gol del 5 Ay, amigos Es que para nada el partido está cerrado Dale, Semedo, dale, dale Vamos a agarrarlo rápido Básala No manches, la cortó, güey No pensé que la fuera a cortar ahí Y ahora agárrate Márcalo bien Y que pase pulso de Bruyne Y es el segundo, güey No me vas a decir que la voy a pechar No mames, que la vamos a pechar De un posible gol para nosotros Nos cae el segundo Es que se pase de Bruyne Fue magnífico Y bueno, este güey también ya va por su hack Vamos a hacerles otro, güey Con otro me quedo más tranquilo Venga, Raúl, tú puedes Tú puedes Buena, Raúl Raúl Ederson Ay, Ederson No manches, güey Pase largo para Torres Va la Bilis Llega, llega Hijo de su madre Uy Hijo de su madre Hijo de su madre ¿Qué? Ay, había fuera de lugar, hijo No me espantes así, cabrón Pensé que había marcado penal Vamos, Nico Nico Se te movió Raúl, hijo Se te movió Raúl, hijo Bueno, el pase no iba para Dama Pero Qué buena, güey No se la Raúl Sí Gol Jiménez Golazo El pase inicialmente Se les juro que no iba para Dama Alba para Raúl Pero bueno Por fin nos sale una, amigo Ya no se cabe Se terminó Se terminó, amigos Le ganamos al Manchester City Cuatro goles de Raúl Jiménez Impresionante actuación del mexicano El Manchester City se las hizo muy fácil La neta no El partido estuvo complicado Pero bueno, nos desquitamos Ellos nos eliminaron de la Carabao Cup Y de la FA Cup Y nosotros les ganamos los dos partidos en Liga Estamos a mano Y estamos en cuarto lugar Estamos en Champions por el momento Depende totalmente de nosotros, amigos 65 puntos El Chelsea nos puede alcanzar Pero igual quedaría en quinto lugar El Manchester City Al parecer El United, perdón Al parecer empató No, el United perdió 3 a 1 como local ante el Everton Uy, amigos Qué buen resultado, güey Otra vez tú Ah, güey Es que ya está bien triste Quiere el sueldo Pero si ni juegas, güey Pues, ¿qué estás pidiendo? Lo siento Lo olvidé Estoy más concentrado en la Champions, güey No sé si tu sueldo es más importante que eso Siguiente encuentro Contra el Crystal Palace Que está peleando el descenso 23 puntos, güey El United va contra el Burley El Tottenham contra el Brighton El Leicester contra otro equipo Que está en zona de descenso Como el West Brom Que nos ganó los dos partidos No puedo creer eso Y lo bueno es que el Manchester City Juega ante el Chelsea Y ahí la pueden terminar de pechear Los Blues Línea de 3 en la defensa 4 mediocampistas Y nuestros 2 delanteros Para ganar este partido Gol De Héctor Herrera Y empataron Empató Saja Ay, me cayó el segundo 2 a 1 al descanso Esto ya no me está gustando nada No, amigos Tuve que entrar Porque No me quiero arriesgar A perder el juego Sal, güey Pinche Ruiz Patricio ¿Qué haces? Si ya había salido Estira la mano Si ya iba ¿Por qué salió así, güey? Tenía que haber salido Con el puñetazo Cabrón Es que este clima Este clima Los ojos bien feo Gol, güey A huevo Dásela Dásela Venga, venga Vamos Buena, güey Cámbiala Qué buena Ah, pinche daño ¿Por qué le pegaste así, cabrón? No, mami Me pasé de bien Me lo llevé con todo, güey No, les digo No, les digo Que siempre termino pecheándola Cuando todo dependía de mí El pecho se vuelve a congelar Y ya valió madre, amigos No creo que el Manchester Haya perdido Les dije El Manchester United No la iba a cagar Ya me pasó Está en cuarto lugar Y el Chelsea Tiene dos partidos menos Bueno, aunque uno es contra nosotros Y los préstamos De Carlos Fernández Que ayudó un montón En la temporada Y de Héctor Herrera Pues ya van a llegar A su fin, amigos No sé si comprarlos ¿Ustedes qué opinan? Bueno, no tengo dinero Ahorita para comprarlos Pero quizá Si nos metemos a Champions Caiga buen money Y podamos traerlos Al equipo definitivamente Vamos con el partidazo Ante el Chelsea Que sale con Mendy en el arco Alonso Tomorí Silva James Verardi Jorginho Kanté Musunda Ziyech Y Timo Werner Nosotros Ya para que la digo Si ya la conocen Vamos por esos tres puntos A Stamford Bridge Es que la neta El Chelsea es un equipo Que siempre se me ha complicado A ver cómo nos va Y luego ese güey Es buenísimo Este bato es buenísimo En esa Bien, Bolí Buena Dásela, dásela Bien Vamos, Raulito Vamos Y merece El arquero Mendy Bien, güey Ya saben que Tras una barrida De David Luiz Siempre viene un gol Del Wolves A ver si aquí es la ocasión Qué tapada Jorginho Bien, Rey Patricio Partido parejo Cero a cero al descanso Bien, achicado Qué pase Había metido No se gira ese perro Y lo bajamos Pero afuera Afuera Que sea afuera Por favor A huevo Afuera Sácala 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 Bien, Davidcito Y bueno No hay nada Que no se volea Es que este partido Lo va a ganar Quien meta Un gol nomás No va a haber más goles Sí Gol Vamos Gol de Nico Vamos Asistencia De Héctor Herrera Que se nos va Al final de la temporada Haré todo lo posible Por retenerlo Y bueno Nico González Hace su treceavo gol En la temporada Un chesillo Cómo la mueve ese güey Ya nomás Todo lo que Lo que me está haciendo ahí Ya güey Y no hay cuera güey No hay cuera Ah huevo Si había Si había cuera Buena Nico Doblete Nico Con la derecha Con la derecha Bien güey Qué buena barrida Me la jugué La neta Vamos Nico Pica Raúl Contra Thiago Silva Adiós Raúl Golazo La típica Ya saben El enganche Con el tacón A lo Cristiano Ronaldo Y la definimos Con parte interna Un día más En la oficina Para Raúl Jiménez No mames Se quedó solo Siyech Bueno Lo bueno es que Le encanta Hacer regates Si no ya me hubiera Metido al primero Se terminó el partido En Stamford Bridge Es que es increíble Contra equipos importantes Jugamos bien Y terminamos Cagándola Contra equipos Que pelean el descenso Pero bueno Esto era como una final Para nosotros Teníamos que ganarla Y a ver que Que tal le va El Manchester Ojalá que pierdan Ellos juegan Este domingo A nosotros Obviamente Que nos sirve Que pierdan Obviamente Y que empaten Así que vamos A avanzar A cruzar los deditos A pedir que por favor El Crystal Palace Saque el empate De otra ¡Fuera! ¡Empataron! ¡Empataron! ¡Vamos! ¡Cristal Palace Grandes! Soy del Crystal Palace De toda la vida Crystal Palace Te llevo aquí Aunque me hayas ganado No hay pedo Estás aquí 1 a 1 En Old Trafford Y llegamos A la última fecha Con todo A favor Solamente tenemos Que ganar Ganamos Y clasificamos A la Champions Ya estoy bien ansioso Por jugar este partido Tenemos un entrenamiento Pero ya ¿Quién quiere jugar Ahorita los entrenamientos? A simular ¡Ay! Ahora sí llega La última fecha De la Premier amigos Leicester City Visita el Wolves Y antes de ir al juego Déjenme les explico Los posibles escenarios Dependiendo De cada resultado El Leicester City Todavía no está en la lona Porque si gana Y el Manchester United Pierde o empata Esos güeyes Se clasifican A la Champions Y el Manchester United Solo tiene que ganar Su partido Y esperar a que nosotros La pechemos Cosa que no va a suceder De eso me encargo Bueno Mejor no hablo antes del partido Porque luego hay cada sorpresa Que hay cabrón No solo en los puestos Para ir a Champions Hay tensión También en la definición Por el título Manchester City Liverpool Se lo juegan Hasta la última fecha El City va a jugar Contra el Brighton Y el Liverpool Recibe al Leeds Que yo creo que El Liverpool Se lo va a terminar Llevando amigos Porque El equipo de Bielsa Es un equipo Que ya está descendido Lo siento Manchester City Lo siento Guardiola Pero el campeón Será El Liverpool En el comienzo De la temporada Las cosas se pusieron Muy feas Nadie daba un peso Por este equipo Pero estos muchachos Se encargaron De componer el camino Y en la última fecha Mantienen Nuestro sueño vivo Clasificarnos A la Champions League He venido diciendo Que los partidos Que jugamos Los encaramos Como si fueran Una final Hoy por supuesto Que no será la excepción Pues el Leicester City También necesita Los tres puntos Ya que sigue peleando Por meterse a la máxima Y más importante Competencia A nivel de clubes En el mundo Ay carnaliños La neta estoy bien nervioso No sé que vaya a pasar Solo pido que Ay no la pechemos Por favor Es momento de liberar A la bestia Que pedo Se quedó Se quedó Arriba de mi Ese perro No mames Me cayó el primero Buenísima wey A huevo La recuperamos Bien Vamos Raúl Que buena Pégale a Dama No mames Pincha Dama Wey Bien a Dama Dásela wey A huevo Vamos Nico Dásela a Dama wey A huevo Vamos Vamos Empatamos Vamos A huevo No la podemos pechar Cabrón Pensé que se me iba Pensé que ahí en ese control El defensa iba a llegar Pero que puro pedo La alcancé a pasar pronto Y Dama Ya Dama Ya Dama Empató el partido Igual no nos sirve Tenemos que ir por el segundo Espera Espera Ahí David Luiz Wins Y a huevo wey Se le alcancé a puntear David Luiz anda con todo Dale Jiménez Se la doy al centro O le pego Con Raúl Se me fue arriba Y me lo llevé con todo O pasaba él O pasaba el balón Pero los dos Y mal Corre la portería Wey Sácala A huevo Y si la Y si la A huevo Ah fuera de lugar Wey 1 a 1 al medio tiempo Amigos Esto No está bien Vamos a quedar en el partido El Manchester United va ganando Wey Necesitamos ir por el segundo gol Porque Va a valer madre este pez Y wey Me salió con David Luiz Chinga Sal Sal A huevo wey Me tiembla todo amigos Me tiembla todo Cuidado con el Leicester Es que no los quiero A huevo wey Es que no los quiero tocar Porque es penal seguro Y salió Muy floja Al centro No mames Sin foul Sin foul Bien Davidcito Grande Grande Hijo mío A donde Vamos Volve Nos estamos quedando afuera de la Champions Venga Metan el alma ahí Vamos Raúl Vamos Vamos Jiménez Jiménez Gol Vamos Gol 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 Aparece el goleador Minuto 77 Y parece ser Que nos vamos a clasificar a Champions Vale Ahora Ahora defender este gol wey Y me la pisoteo ahí Ah wey Muy bien Se la quitamos Vamos a liquidar el partido Venga Raúl Nico Nico Aguanta el hijo Espéralo Buenísimo Venga Héctor Balón para Raúl Hijo de su madre Creo que debía haberle pegado con Herrera Pero Pues vi que venía entrando Jiménez Y quise darse Jiménez Merecemos estar en Champions Hemos luchado toda la temporada Hemos luchado toda la temporada Por este momento Venga Neves Ahí balón para el Nico El Nico Gol Estamos en la Champions Apareció el argentino Y nos mete a Champions League Amigos Increíble El gol wey Cumple nuestro sueño Vamos a jugar en Europa La próxima temporada Se acabó el partido Amigos Bolí Despeja Se va a terminar Se acabó Estamos en la Champions Vamos Wolves clasifica A la UEFA Champions League Increíble temporada Así que Lo que hicimos El cierre Todo lo que Vivimos en la Premier Fue brutal Merecidísimo El equipo El equipo lo dio todo Raúl Jiménez Creo que es el mejor jugador De la temporada Y tenemos premio Todo el esfuerzo Aquí está La próxima temporada Nos vemos en la Champions A la Champions A la Champions Ole 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 Felicidades Debes estar Exultante De haber clasificado A la Champions League ¿Verdad? Cumplimos con nuestro objetivo Eso es todo O Felicidades a los muchachos Por enorgullecer Por enorgullecer A la afición Es que de lo emocionado No me salen las palabras Pues los partidos Más importantes De la última fecha Así quedaron El Liverpool El último lugar Se chingó al líder Esto define la temporada Este partido Define la Premier Fue una La locura El City El City El United Le ganó al Southampton Y el City La pechó La pechó El Manchester City Perdió como local Ante el Brighton Hubieran ganado El campeonato El Tottenham goleó El Everton ganó Pero bueno No le alcanzó Para bajar del quinto lugar Al Manchester United Aquí ustedes pueden ver El temporadón Que hicieron Nuestros delanteros Jiménez con 41 goles En 35 partidos De Premier League Nico González 14 en 24 Y en las asistencias Los tenemos a los dos En primer lugar Bueno Jiménez es el primero Y González es el segundo Pero están empatados Con 14 los dos De una vez Déjenme en los comentarios Recomendaciones Para fichajes Yo creo que nos van a dar Buen dinero Por haber clasificado A la Champions Así que pongan los nombres Acá abajo Fuga Fuga Poner nombres Para fichar la próxima temporada Si eres nuevo Te invito a que Cheques el contenido Del canal Y si te gusta Haz paro Y suscríbete Yo me despido Esperen en breve El siguiente capítulo Que se viene La Champions